Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en La Manzana Mordida, un vídeo de última hora y es que hoy por fin Apple ha hecho oficial el lanzamiento de los nuevos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con chips M3. Ya sabéis que desde hace tiempo os venimos hablando de que estos nuevos ordenadores estaban a la vuelta de la esquina y que podían ver la luz previsiblemente en un evento que se iba a celebrar en el mes de marzo, pero por sorpresa este fin de semana saltó la noticia de que Apple finalmente no haría evento en marzo y que todos los lanzamientos que están previstos se harían por nota de prensa. Curiosamente además la noticia que avisaba de que no hay evento en marzo la afirma la misma persona que lleva tiempo diciendo que ojo que en marzo era el primer evento del año, es decir, estoy hablando de Mark Gurman, como ha reculado en menos de 24 horas. En cualquier caso lo importante es que hoy tenemos el primer anuncio, pero ojo no hay que descartar que a lo largo de la próxima semana tengamos otros. Apple suele hacer esto cuando hay anuncios de nuevos productos por nota de prensa, suele hacerlo de forma escalonada. Hoy por ejemplo hemos visto estos nuevos MacBook Air y no sería descartable que por ejemplo mañana o a lo largo de estos próximos días veamos los iPad Pro. Hay algunos analistas que bueno están afirmando que a lo mejor los iPads se van a la próxima semana, pero bueno, yo ya viéndolo visto no descartaría nada. Ahora bien, ¿qué cosas podemos destacar de estos nuevos MacBook Air en base al comunicado y a las especificaciones que Apple comparte en su página web? Bueno, lo primero es que cuentan con el mismo diseño que los modelos anteriores con M2, es decir, tenemos por ejemplo los mismos colores, medianoche, blanco estrella, gris espacial y plata. En el caso del medianoche tengo mucha curiosidad por saber si han corregido el problema que tenía la versión anterior con las huellas, ya que si recordáis fue el modelo que analicé hace un año y la verdad que me llevo un chasco en este sentido porque se ensuciaba con suma facilidad. En el comunicado, en una de las imágenes, Apple explica que este cuenta con un tratamiento anodizado que reduce las huellas, pero no sé qué me da a mí que se van a seguir viendo igual. Por lo demás, a nivel de diseño prácticamente todo sigue igual, contamos con las mismas entradas de conexión y también con los mismos tamaños de pantalla. El principal cambio, por tanto, reside en su procesador, en su interior y es que estos nuevos MacBook cuentan con el chip M3 que ya vimos el año pasado a finales y que va a suponer una mejora importante para todos los que vengáis de un M1, no tanto si venís de un M2. Apple en su web además y en su comunicado siempre comparan este chip M3 con el M1 sabedores de que la diferencia con el M2 en muchas tareas no es tan grande. Y es que si nos fijamos bien, en la página general de su web hay un bloque donde comparan el MacBook Air de 13 pulgadas con M2 con los nuevos MacBook Air con M3 midiendo el rendimiento de estos procesadores frente al M1 y aquí se puede ver que si el M2 es hasta 1,4 veces más rápido que el M1 y el M3 1,6 veces, la diferencia por tanto entre ambos es mínima. Donde sí que podríamos notar más diferencias tal y como os dijimos en nuestra review correspondiente hace unos meses es sobre todo al mover aplicaciones gráficas o juegos que usen el trazado de rayos gracias a que estos chip M3 cuentan con trazado de rayos por aceleración de hardware. También cuentan con un motor de decodificación AV1 el cual permite también un rendimiento muy bueno por ejemplo cuando movamos aplicaciones como OBS para streamear ya que le quita ese trabajo a la CPU. Ya que estamos en esta parte algo muy positivo es que con estos nuevos modelos vamos a poder conectar hasta dos monitores externos con la tapa del portátil cerrada y también contamos con Wi-Fi 6E el cual es el doble de rápido. ¿Qué? ¿Qué pasa amor? Bueno yo sigo diciendo en cuanto a batería tendríamos hasta 15 horas en cuanto a batería tendríamos hasta 15 horas de reproducción web y hasta 18 horas de reproducción de vídeo en la app Apple TV es decir tendríamos la misma autonomía que teníamos con el modelo M2. Ojo esta autonomía es igual tanto en el modelo de 13 pulgadas como en el modelo de 15 pulgadas. Eso sí no todo es bueno parece que Apple sigue empeñada en 2024 en vendernos ordenadores con 256 GB de almacenamiento SSD y 8 GB de memoria unificada lo cual pues honestamente me parece una decepción. Creo que es algo criticable porque al final ya hoy en día un juego medianamente decente en un Mac te ocupa fácilmente 50-60 GB así que imaginad si a esos 256 GB también le quitamos la parte correspondiente al sistema operativo te queda muy poquito margen de maniobra. Y además que esos 8 GB de memoria unificada es verdad que en el día a día para tareas pues eso de revisar correos, navegar por páginas web y demás pueden llegar a ser suficientes en cuanto empecemos a mover aplicaciones de un ámbito un poquito más profesional y sobre todo cuando vengan futuras actualizaciones de sistemas operativos esos 8 GB pueden quedarse cortos. Precisamente este modelo, el modelo más básico del MacBook Air con M3 parte en 1.299 euros y además incluye el adaptador de corriente de 30 vatios, ¿de acuerdo? A ver, el que yo recomendaría en todo caso es el que cuenta con 512 GB de almacenamiento y el adaptador de corriente con dos puertos USB-C de 35 vatios que parte de 1.529 euros. Digamos que este es el modelo intermedio en la página web de Apple pero bueno, también existe la posibilidad de comprar uno superior o incluso personalizarlo desde el configurador de Apple pero bueno, yo es un poco el consejo que os doy, por la diferencia de precio creo que compensa. Y en cuanto al modelo de 15 pulgadas este parte de 1.599 euros en su versión más básica que también es la que desaconsejaría en todo caso. Ambos ya se pueden reservar y se pondrán a la venta este mismo viernes 8 de marzo así que daos prisa si estáis interesados en adquirir uno. Por mi parte poquito más aunque antes de despedirme quiero hacer también un comunicado a modo curiosidad y también relacionado con el comunicado de prensa y es que fijaos la cantidad de veces que Apple ha hecho alusión a la inteligencia artificial para anunciar y presentar este nuevo modelo. Esto obviamente lo que me hace pensar es que ya desde la propia Apple asumen que la inteligencia artificial está ya muy presente en nuestras vidas y quieren que también sea un factor de venta en sus productos lo cual si ahora mismo están destacando las posibilidades que ofrece este MacBook para sacar el máximo provecho a las funciones de inteligencia artificial de apps de terceros no me cabe duda que muy pronto van a querer también anunciar las ventajas y las funciones que va a tener utilizar estos equipos para aprovechar sus propias funciones de inteligencia artificial. En fin ahora sí ya me despido eso sí os animo a que estéis suscritos al canal si todavía no lo estáis porque en cuanto haya más anuncios más lanzamientos que posiblemente este MacBook no sea el único anuncio que veamos esta semana aquí os lo contaré en el canal. También os invito a ver el vídeo que hemos subido hoy sobre iOS 17.4 actualización que al menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo todavía no ha salido pero se espera que salga en las próximas horas así que echadle también un vistazo después de ver este. Por mi parte esto es todo nos vemos porque ya sabéis somos la manzana mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!